Satu confió en mi trayectoria y en mi trabajo algo tan personal, algo tan íntimo como es el retrato de su hija y la verdad que hemos fusionado el hip hop y el tatuaje y bueno, nos lo pasamos muy bien grabando este vídeo juntos y ahora quiero compartirlo con todos vosotros, espero que os guste este vídeo pues el vídeo, aparte de que Miguel como ya sabemos Tatuaje te caga pero también le va dando caña a la historieta del cine y demás y queríamos realizar un pequeño clic que mostrara lo que es la sesión de tatuaje que hemos hecho hoy aparte pues hacerlo con música, con el tema de mi disco que a él más le gustaba para que él desarrollara ahí su vídeo y ahí hemos hecho esta secuencia de imágenes para que ustedes la disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!